Aquí lo exponemos todo, al aire libre. Que hay que someter a Corídez por ese abuso auditivo. A mí me gustó, ¿eh? Yo te quería preguntar, ¿Corídez es el que sale en el video? Sí, Corídez, exactamente. Estaba duro, porque por lo menos no acostumbró a hacer lo que hacen los de un bousero. ¿De qué? Bikini, 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 bikini. Exacto. Ya rápidamente, una de las modelos agregadas al video, la señorita Somaly Castro, en el video de Corídez, está ya en las redes sociales. ¿Tú tenés ese video? Con razón, porque vino tan bella hoy. Míralo ahí, me lo mandaron y todo. Bikini, bikini. Qué buena tú estás con ese bikini, exactamente. Tenemos varias notas de voz, escuchemos, pues. Eduardo se lo sabe. Jan Alán, tengo una denuncia. Los vecinos de arriba no me quieren dejar dormir. Jan Alán, Jan Alán, tú sabes muy bien lo que él quiso decir. Exacto, no, no. Cuidado, ¿eh? Así no, así no. Fiscal aire. Tenemos otra nota de voz. Fiscal aire, bueno. Somaly, 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 con eso bikini. Somaly, 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 con eso bikini. Con eso bikini. Ahí está, la próxima nota de voz. Fiscal aire, buenas. Buenas tardes, buenas tardes. La cocoda de este lado. Profesor, no, profesor, no. Atención, fiscalía, discrim. Ay, hombre. Por favor, al tema de bikini, hay que meter presa a toda esa gente. Hay que meterla, dale 30 años. Wow. Qué disparate. Ey, 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 cuidado, ey. Señor, él te llama Corídez. Muy bien. Cuidado, cuidado. Nosotros ayudando a Corídez aquí, por favor, que es amigo de nosotros. Yo dije que iba a armar una teoría, pero mi teoría como que se cae porque no tiene loco. Tenemos otra nota de voz adelante. Fiscal aire, buenas. Bueno, 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 bueno. Fiscalía libre, saludos. ¿Cómo está todo? Yo quisiera citar a Kirikú y a Yipsa, a la fiscalía, porque en el programa de ayer dejaron emotivos a los oyentes. Y no se pautó una fecha para el junte de esa pareja, sea en el colmado o sea en el programa. Entonces, voy a hablar con mi bufete de abogados para que lo citemos y le demos un periodo de 15 días para que se haga el junte. Él dijo periodo de todo, ¿no? Por favor, ¿eh? Por favor. Él ya está periodo de todo. Me llega por aquí, déjame ver. Me llega por aquí a través de mi WhatsApp personal. Me llega una querella, una denuncia, más que todo. Me dice, profesor, quiero poner una denuncia al guachimán de la oficina donde trabajo. ¿A qué pasó? Ese hombre todos los días me pide 15 pesos. Todos los días. Salario. Para comprar café y un gare. Y él le da sus 15 pesos. Dice, no, el problema no es ese. El problema está que en estos días me quedó el carro y le pedí ayuda para un yompeo y me dijo que no. Ah. Ahí está su querella. Esta eliminó la querella. Bueno, este eliminó la querella, no sé quién fue. Dice por aquí a través de WhatsApp que eliminó su querella para la persona. ¿Usted tiene su querella, señorita Somaili? La veo pensando. Una querella para los hombres pulteros. ¡Ajá! ¿Por qué no me mira así? Pero yo puedo escuchar tu argumento. Y mirarte exactamente, eso no es nada. Claro que, men, tú sabes que tú me intimida. Claro, ella es intimida. Los hombres pulteros, que sí, sí, deberían estar todos presos. No, espérate, que está bajito el asunto. Todos presos. Agarran un grupo bueno. Todos presos. Los hombres pulteros. Está bajito el asunto. El asunto está quieto. ¿Me pueden explicar eso, por favor? Ah, lo son recogiendo, chicos. Discobrí, mi amor. Ah, pues ahora tienes que bajar un dos al mundo y que está caliente la vaina. Claro. Apuesta el fin de semana, bueno, pues no sale. Exacto, no vas a estar en el medio. Tenemos por aquí, déjame ver, tenemos una nota de voz, sí, señora, no. Fiscalía al aire, Somaili, ¿cuándo nos vamos a juntar allá, frente al bollo? A ver, ven a ponerle fría. Avísame. Rico. Es verdad, sí. Aprende el bollo. Deberíamos de citarte a ti también, Somaili. ¿Por qué? Tanto que te invitan y tú no vas a nada. Sal con los oyentes, muchachos. Por favor, tanto que te cotiza. Dios mío. Ah, como Najme. Exacto. Pero Najme no sale tampoco. Lo conoce a todos. Ah, mira. Najme se agrega también al video oficial, la segunda parte de los bikinis. Ahí está. Ya la gente empezó a mandarlo. Óyeme, mira. Pero eso Somaili fue en diciembre. Eso fue en el 2020. Ah, pues ya tú sabes. 2020 hace dos años. Mi amor. Pero, ¿tú sabes lo que yo sube en una semana? Entraste a tu perfil. ¿Tú te vas a flaca con dos de su mano? No, mi amor. Flaquísimo. ¡No! Estaba flaca, Najme. Te voy a necesitar de baño ahora y no te vas a quedar igual. ¡Igualito! ¡No, jabladora! Te hundiste. ¡Nota de voz! Ay, Vical, yo quiero poner una querella a la mujer mía. Yo manejo una grúa, yo ando en un camión. Se nota. Hay días que yo llego explotado, cansado. Pero, no todos los días hay que hacerlo. Uno tiene chance en que sea un día a la semana. No todos los días. Yo te voy a decir una cosa. Basta, güey. Ya para. Para, güey. Por favor, güey. Señores, como quiera es malo. Aquí no hay quien entienda al ser humano, porque no voy a hablar del hombre como tal. Si la mujer no quiere ser, es malo. Es malo. Si la mujer lo hace todos los días, es malo. Si lo hace, nadie dice, es malo. Si cuando, ay, me duele, es malo. Es que hay momentos, Najme, también hay momentos. No. Hay momentos. Tú puedes hacerlo todos los días, a cierta hora, por ejemplo, en un break de comida. Pero, si ese hombre te llega a ti a las 10 de la noche, reventado, con ese olor allá abajo, que ya tú sabes, ¿verdad? Cebollín. No es obligado. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que cuando son ellas las que no quieren. Ay, se arma el de perro. No, todo lo contrario. El hombre tiene que estarse tranquilo, que le duele la cabeza. Sí, es verdad. Ahora, cuando el hombre que no quiere. Ay, muchachos. Míralo ahí. El juvidero se arma. No se puede. Así no te debemos. ¿Eso por qué otra fue? De una vez. Empiezan a topar el bozo. Con los bikines. Al aire. Ahí está. Próxima nota. Saludos, buenas tardes a los muchachos. ¿Cómo está todo por ahí? Somaili, ¿cómo te puedo encontrar en TikTok o en Facebook, por favor? En Facebook. Ah, no, en Facebook. Dale su Facebook. No, en Hi-Fi que ya estamos acá. En MySpace que ya estamos buscando heavy. Pero mirame, estas aplicaciones que son así. En Facebook, está ahí Somaili Castro. Exacto. Somaili Castro en todas las plataformas digitales. Olifan y todo. Ey, un dinero. Pero no queremos buscar eso. Tenemos otra nota de voz. Adelante. Eduardo. Adelante. Tienen que hacer colmado al aire libre. Ah. Para que uno juntase allá con Somaili, con Nice Bird. No, no, ese es uno de los que nos va. Con Nice Bird. Tú me sanota, que él nos va a dar esa vaina. Pero esa otra persona, ¿a quién? ¿Con la que hundió el Titanic? Nice Bird. Nice Bird. ¿Y Andrzej? El que llama para decidir qué sitio para juntarnos es el primero que nos va. Ya lo tenemos seteado. Estamos hartos de hacer colmado. Exactamente. Y no llega ninguno. Aquí, el único fiel. Fiscalía libre. Vamos a ponerle clase a la vaina que está buena el segmento. Óigame, ven. Atención, chipero. Usted, chipero que tiene su dinero. Se sabe que usted tiene su dinero, que anda en su cerebro 2019, 2020, 2018. Es el agua del chiperismo. O el Honda Civic Grande, el 2018-19. Usted tiene su cuarto. Usted tiene su cuarto. ¿Qué pasa? De vez en cuando me dice que se soñó conmigo. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué raro. El guachi. A mí no me gusta eso, ¿no? Que se está dando soñando conmigo. Ya, respondiéndole a Yara, que me dice aquí que... Espérate. La gente no decide lo que va a soñar. Dígame, señorita. Tú te acuestas y dices, me voy a soñar. Me voy a soñar con Somaili. Bueno. Dígame, Najme. Que Yara estaba diciendo aquí que de las personas que no van nunca a los eventos, ella dice que también uno de los primeros del drama, para mí, de lo que no va, ¿verdad? Para mí es lo único que siempre va de 7 a 5. Exacto. Llama a nadie. De verdad es que no va nada. Hay un grupo, hay un grupo que siempre va, pero hay otro grande que no va nada. Bueno, después de que yo estoy aquí... Su querella. Después de que yo estoy aquí, solamente he visto 7 a 5 en todo. Lo que pasa es que tú no los reconoces, mi amor. Exacto. Es verdad, hay muchos que tú no conoces. Hay muchos que tú no conoces. Que te ven y eso. A vos le le tocaron la ventana de la guagua una vez. El que pasa es que el cumpleaños de Eduardo no era para los oyentes. Exacto. Era el cumpleaños de Eduardo. Ahora, los coros del programa, hay un grupito que siempre va. Que yo creo que no me ha hecho... El señor Héctor Bolívar se une a la lista de bikinis de... No me sorprende a mí. Déjame verlo. Déjame verlo ahí donde está. Uy. Exactamente. Y parece que la gente que está mandando esa foto recopiló todo lo de Instagram. Exacto, exactamente. Tenemos varias notas de vos, adelante. Por eso él probaba un problema en el concepto de Baboni, así, porque si lo chispero comprando esa boleta. Y tan preso. El pecho de bata vacío y el VIP de esa baña. ¡No! ¡Qué verdad! Quiero revenderla. Ay, de verdad. No me imagino que... Espera, es un momento, disculpen. Pido disculpas. ¿Qué? A todo el que yo he dicho. Yara, discúlpame. La gente que me te escribió, discul... Está bueno. Yo sabía. ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Está bueno? ¿Me dijeron, ah, pero eso yo nunca voy? Claro. ¿Está bueno? ¿Te lo pensé en hace rato? Bobo. Porque Yara es una que no falta. Mi amor, Yara González. Te quiero y te adoro. Disculpame. Ay, Eduardo, voy a poner ese pum, 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 pum. Ahora, hay un oyente que tiene un yate. Ah. Que no aparece nunca. No, él ha ido para el decoro. Ah, él ha ido ya. Claro. Ah, sí, claro. Yo sé quién es. ¿Fue a tu cumpleaños o fue? Sí, sí, sí. Que tiene un yate. Estamos esperando la invitación. Es verdad. Para hacer el video de los bikinis. Ay, sí. El real video. Y nos vamos a llevar a Coríde para que lo grabe allá. Está, gente. Él también la es para mí. Lo damos todo. ¡Nota de voz! Coríde Villalía. Oye, que no invitamos a nadie. Óyeme, pero para lo del hecho duramos dos meses promoviendo lo del hecho. Totalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner una valla en el freezer de presidente. Cuando se abre el túnel. Págarle a la gente de la pantalla del túnel del 27. Mínimo tiene que ser. Y ahora sí. Dice, pero yo no lo vi. Oh, oh. ¿Qué tal no anunciaron eso? ¡Nota de voz! ¿Y qué vaina es? Mira, mira, mira. Mira, tome nota de voz. Aquí yo siempre estoy pendiente. Lo que pasa es que no se me reconoce la voz. ¿Ese es el del yate? Yo sé. Pues, ¿qué pasa? Para coordinar. Tenemos que hacer una chichita. Vamos a ver si mañana paso por la peluquería. Ah, señores. Voy a hacer mucho el guillite. Hacer el coro. Ahí está. Me gusta, ¿eh? Pase mañana. Pase mañana. Porque ese es uno de los que ha disfrutado. Claro. Las parrilladas del patio en mi casa. Claro, sí, yo sé. Yo sé. Sí, es duro el tipo, sí. ¿Eh? Amigo de uno, amigo de uno. Me escriben por aquí, quiero ponerle una querella a mi jefe. Víctor. Que ya está por, ya, él no sabe cuándo es Semana Santa y ya está como ubicando quiénes son los que van a trabajar para Semana Santa. Ay. Le tengo que poner una querella. Desde ahora. Yo tengo una querella también. ¿A quién? Para mi jefe. Para tu jefe. ¿Cuál? Ay. Él nada más me espera que yo cruce esa puerta de aquí, de la cabina, mar. Ah. Porque él lo sabe. Para allá, mar. ¿Para cómo? Eh, dice por aquí también, Hey Santana se une al video. ¡Bien! De bikini. Del challenge de los bikini. Aquí mandan la foto. Ay, ¿eso no se murió? Sí. ¿Él se murió? Sí. ¿En la vida real se murió? No, no, no. ¿Viste la anguila? No, no. Ah, no, era preso que estaba. Era preso que estaba. Ah. Sí, sí, sí. ¿Estaba o está? Está. Está, todavía está. Pero murió porque no le daban comida en la cruzada. ¡Caray, le buenas! Aló, aló. ¿Querellas? Buenas tardes. La tengo la querella para vos y que vaya preparándose. Que hay sazón el día 20, el día de mi cumpleaños. ¡Ay! A la parrillada. ¿Qué? Que hay sazón. Una parrillada. Que hay sazón. Para el cumpleaños el día 20. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí. Por cierto, alguien cumpleaños como cerca de ahora, ¿no? En varios días. Ay, viene un cumpleaños. Ay, ay. Exacto. Ya usted tiene todo. Acuérdense que yo soy un hombre que tiene que pedir permiso desde hoy. Tú sabes que yo tenía como planes de una parrillada también era. Ay, sí, pero no. ¿Para tu casa? Ey, tú eres un hombre con mucho dinero. Tú deberías rentar una villa para todos. ¡Jua! No, pero voy. Si es con villa, no voy. ¿Pero villa quién? No, porque tú... Villa. Si castilla. Y da por la vuelta. Permiso. Es que es en Villa. ¡Juana! ¡Villa González! Acuérdate que es de aquel lado. ¡Villaparo! Pero es que si es de aquel lado, uno siente como que va para el campo. ¿Tú sabes lo que tú lo haces? ¡Es la novia de Villa! Ay, pero tú puedes reservar una mesa en el antro nuevo. Una casa que tenga un patio grande. Pero después no tiene que dar idea en sitio. No va a querer todo el mundo ir para allá. ¿Quién dice que no? Yo. Mira, lo importante para mí en cada cumpleaños es que la comida esté. Después, mi amor, puede haber decoración y lo que esté. No me importa. No te importa. No, pero no son unos nueve días en un cumpleaños. Comida. Picadera. O sea, por lo menos la picadera. Que cuando el de Nice me casi le hago... Los nueve días que te hacen un locre, una vaina. En el de Nice me le hago un problema casi. Yo no pidiéndole la comida. Yo no me imagino a Somaili llegando y preguntando por los platos. Díguese los platos. Somaili fue a una discoteca y ella asumía que ahí tienen que darle comida. Ahí te daban como unas opciones como para picar. Claro. Ella te dice, ¿por qué no me diste mayor amor? ¿En un restaurante? Pero se come. No, un restaurante. Es verdad, ¿no? De verdad. Pero se come. Tú la ves en la discoteca mirando el menú por los dos lados. Y la comida. Yo no veo la mesa. Mana, tú lo que tienes que hacer es ir bien cena. Claro. Porque no podemos estar dándote bebida y comida. Montando un hambre vieja. Ella tiene su sangre apuntada. Ahí. Esa es el cumpleaños. Ella va a matar una del 16. Ella está pesada. Ella está atrasada. De hambre bacana. Ella tiene el hambre del cumpleaños de Nice. Pero todavía la tiene guardada. ¿Tú te imaginas? Dios, Nice. Hola. Para todos. Hola. No, no hay que hacer ese coro, profesor. Hay que hacer ese coro. Yo quiero tener el privilegio de compartir con ustedes el personal. Claro, claro. Y con los demás oyentes que puedan ir también. Y por cierto, profesores. Ay, el otro día profesor me enseñé con Soma y ya empezaba. Mujer que besa bueno. Ay, que tú sabes. Mujer que besa bueno. ¿Ya tú lo besaste? En el sueño. Ah. En el sueño me besó. Recuerden que todo lo que se ve en el sueño es todo lo contrario. Mmm. Ay, no. Ay, no. En mi caso. ¿Quién se sueña con Romeo? Ey, I know. Yo nunca me he soñado con Romeo. Yo me he soñado con eventos que después se dan. Que son reales. Y que son reales. Claro. En mi caso todo lo contrario. Lo chulo es cuando tú haces eso y tú sabes lo que tú soñaste y lo logras hacer como mismo tú lo soñaste. Lo bueno es que tú sabes que es un sueño y haces lo que tú quieres en el sueño. Gracias. Ahí es cuando es heavy, que tú dices, espera, me estoy soñando. Sí, que se hace un programa así en hablando. Yo hago y sin lo até, mi amor, en un sueño. Le dije, ven acá. ¿Qué? Lamentablemente ese sí no se va a hacer realidad. Continúa. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira, Georgina, que conocí a Cristina Ronaldo en una... ¿Quién? Georgina. ¿Quién es Georgina? Duluk. La esposa de Cosita. De... De Cristina Ronaldo. Óyeme a Eduardo lo que dijo. Ajá. Ajá. Georgina. Le encontró, fue trabajando en una tienda. Claro. 20 minutos. Y Ricky Martin fue por mensaje de Instagram. ¡Nota de voz! No sé, todo puede pasar. Sí, hoy nos van a llamar al delivery y a... Y a Giza. Por ahora va a llamar, ¿eh? Ese... Ese cosa, hoy. Ah, pues parece que todos los días... A las 2 sale una llamada de hecho. ¿Qué es esto? Producción. ¿Ese es Adán? ¿Qué está allá afuera? Oh, oh. No. Soy como Adán. Hoy es viernes. No, no es viernes. Eso no es Adán. Eso no es Adán. Ah, disculpe. Para que tú veas, eh. Para que tú veas. La distancia. No es todos los días también, que estamos llamando gente, ¿eh? Por favor. Vamos a organizar, ¿no? Así no. Así no, por favor. Me dice por aquí a través de nuestro WhatsApp... Ah, mira, ya esa era la foto que yo estaba esperando. ¿Cuál? La que Eduardo Santos se une a la vaina. Te voy a la vaina. Ah, no, no. No soy yo, no. Dice por aquí otro. Un ex integrante de este programa Al Aire Libre. Se une también al challenge de los bikinis. Aquí está él. Ay, Dios. Señores, respeten, por favor. ¿Qué es que está enviando esto? Por mi madre, que es 7, 5, 4. Claro. Él está, por favor, enviando eso. Eso pierde tan sencillo. Eso es supe de un susto. Lo de Leo era... No, no es así. Está muerto. Saludos a nuestro querido Leo Castillo, donde quiera que se encuentre. Alerta a los fragles, mi amor. Ay, Dios, y que donde quiera que se encuentre como si se murió. Al aire, atención, Nayme. Se va a quedar. A ver, adelante, hermano. ¿Qué estoy diciendo? ¿Todo bien, hermano? ¿Y usted cómo se siente? Yo estoy más tranquilo. Yo te estoy llamando para que tú en este día me felicites a Chaggy, que está de cumpleaños hoy. ¿Chaggy el descubridú? Es un amigo, un compañero, que lo decimos Chaggy, porque tú lo ves en la misma costa de Chaggy. Ah, bueno, pues vamos a felicitar a Chaggy, entonces, que está de cumpleaños. Felicítelo a usted también. Chaggy, en este día te voy a mandar mucho cariño. Y que disfrutes de cumpleaños. Amén. Amén. Estamos pensando, estamos pensando hacerle uno, uno de los plines con Paco Fil. Ay, qué rico. Qué rico, no, rico, rico. Así es que se celebra. Atención, hey, eso son ayudas para tu cumpleaños. Usted con uno cuerpo asqueroso. Por favor. Ahí no me invite a hacer eso, don Pline. Por favor. Pero yo llego a comérmelo. Exactamente. Riquísimo, ¿no? Don Pline con Paco Fil. Rico, bebé. Qué asco. Delicioso. Mira tú, detapando eso, así que... El sonido de la felicidad y después tú le haces ese... Seguimos con más, es al aire libre, usted no se mueva. Aquí lo exponemos todo al aire libre.